Descubre aljarafe.info, la guía interactiva de la comarca de Aljarafe. Con nuestra aplicación podrás consultar las mejores ofertas de las empresas de tu localidad y localidades vecinas. Entérate en nuestra sección de eventos de los mejores planes de ocio para sacarle el mejor partido a tu tiempo libre. Encuentra fácilmente datos de los negocios que visitas a diario, como su horario de apertura o teléfono con nuestro completo directorio. Disfruta en tu móvil de todo esto y muchas funciones más descargando nuestra aplicación aljarafe.info, la guía interactiva de la comarca de Aljarafe. La Asociación Colegial Española de Escritores celebró el pasado viernes un homenaje al fallecido escritor Rafael de Cosas en el Centro Cultural La Tarazana. Un reconocimiento a la figura del pintor, escritor y poeta en la que se mezclaron sentimientos personales y profesionales por parte de los asistentes protagonistas del evento. Entre ellos su viuda Natalia Turrión y su hija Ana de Cosas. El acto fue amenizado en todo momento por la música de un cuarteto. Rafael de Cosas fue recordado como el amigo, el personaje singular, el hombre divertido, el creativo sin fin, el trabajador y el profesor. Su labor y empeño por la difusión del trabajo de los escritores andaluces fue lo más destacado de su persona por parte del presidente de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía, Miguel Gaete, que entregó a la viuda de Fito, Natalia Turrión, un guadamestín tras serle concedido el premio Manuel Alto Lavirre a su mecenazgo. Gaete recordó que Rafael de Cosas presidió la ACE durante 20 años y dedicó casi tanto tiempo como su obra, un esfuerzo inmenso por rescatar la literatura andaluza. Tras la lectura por parte de sus allegados, entre ellas la hija del artista Ana de Cosas, de algunos de sus poemas, se inauguró la exposición de más de 30 de las obras de Rafael de Cosas perteneciente a su primera etapa como escritor y a una última fase de su obra con la poesía visual. La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 30 de octubre en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural La Tarazana. Descubre aljarafe.info, la guía interactiva de la comarca de la Jarafe, Con nuestra aplicación podrás consultar las mejores ofertas de las empresas de tu localidad y localidades vecinas. Entérate en nuestra sección de eventos de los mejores planes de ocio para sacarle el mejor partido a tu tiempo libre. Encuentra fácilmente datos de los negocios que visitas a diario, como su horario de apertura o teléfono con nuestro completo directorio. Disfruta en tu móvil de todo esto y muchas funciones más descargando nuestra aplicación. Aljarafe.info, la guía interactiva de la comarca de la Jarafe.